Por más de seis décadas, el ornato navideño se ha convertido en un atractivo más de Jalisco. Las familias zapatías y los turistas, tanto nacionales como extranjeros, acuden estos días a disfrutar los adornos navideños que se instalan sobre las arterias que conforman el primer cuadro de Guadalajara hasta el 6 de enero. Autoridades municipales y la Cámara Nacional de Comercio comunicaron que este año el ornato cuenta con 1.200 figuras elaboradas con tecnología LED. Este año se colocaron 1.200 ornatos navideños aquí en Guadalajara, que abarcan 40 kilómetros de avenida de la ciudad, que todos están elaborados con tecnología LED que permite ahorrar un 75% en el consumo de electricidad. Los motivos navideños se instalaron en Plaza de la Liberación, edificio del Ayuntamiento de Guadalajara, Parque San Jacinto, explanada 18 de marzo, y avenidas como Javier Mina hasta Vallarta, así como la avenida Belisario Domínguez, Chapultepec e Hidalgo. Gracias a la iluminación y actividades navideñas que se programan en esta temporada, se prevé un incremento del 18% en las ventas de los comercios ubicados en el Centro Histórico, y una derrama cercana a los 50 millones de pesos. Los adornos de Navidad son realizados por manos artesanales de personas de esta ciudad, y para esta edición la Canaco y el gobierno de Guadalajara invirtieron 9 millones de pesos. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.